¿Qué es el objetivo de la charla de hoy? Entonces, para empezar, les traigo un caso clínico. Es un paciente de 54 años, un paciente que ingresa a cirugía de forma lectiva, viene de la casa. Trae esta resonancia con esta lesión aquí para celar derecha. Y como ustedes ven, no traigo todos los cortes porque no tuve la disponibilidad del video completo, pero englobaba parte de la carotida superclinoidea y la cerebral anterior. Ahora, resulta que pasa que durante la cirugía de este paciente nos encontramos que tenía una base de implantación en la clinoides anterior, como menigioma clinoideo. Pero cuando estábamos haciendo la disección del tumor y despegando el tumor de la carotida, logramos despegarla muy bien de la porción de la carotida, pero cuando estábamos despegando la DA1, hay un desgarro del vaso. Precisamente en este nivel. Con este caso clínico yo quiero preguntarle a alguno de los profes, puede ser el profesor Nacho, ¿qué haría? ¿Qué haría en esa situación? Está sacando un tumor, lo está despegando, se le rompe esta porción de A1. ¿Qué haría en ese momento? Profesor Nacho. Joan, muchas gracias por la pregunta. No, eso es un caso dramático. Lo que hay que hacer ahí es, lo primero, tratar de poner un clip proximal en la carotida. Y un clip distal en A1 para identificar el defecto. Intentar hacer una rafia del vaso, que es supremamente difícil, para tratar de preservarlo. ¿Y qué es su cura? La idea es preservarlo al máximo. Un 6-0 o 7-0, Joan. Ok, muy bien. Bueno, ahorita vamos a ver, cuando terminemos la charla, cuál fue el desenlace, qué fue lo que hicimos y cómo resolvimos el problema. Bien, entonces vamos a darle pues como comienzo a la charla. Entonces, tenemos que dentro de las complicaciones intraoperatorias de tipo vascular, que uno se puede enfrentar y que son, digamos, de las más estresantes, es que haya un daño vascular durante una cirugía de base de cráneo, ¿cierto? Principalmente con tumores que engloban las arterias proximales del polígono de Willis. Cuando también estamos operando un paciente con aneurisma y hay una ruptura intraoperatoria del mismo, o cuando nos enfrentamos a una malformación y hay una ruptura de la MAP. También, digamos que es una situación muy, muy, muy compleja. Bueno, vamos a ver cada una de esas tres situaciones y pues cuáles son como las posibles herramientas que tenemos para enfrentarnos a este dilema. Y hay algunas complicaciones posoperatorias de tipo vascular, como el desarrollo de pseudonorismas. También les adelanto, principalmente cirugías relacionadas con patologías tumorales. Y el infarto posoperatorio pues es como la consecuencia posoperatoria más, digamos, desastrosa que nos podría resultar de una lesión vascular. Entonces, para empezar a hablar de complicaciones intraoperatorias, vemos que las lesiones de las estructuras vasculares en cirugías de base de cráneo o en cirugías oncológicas es hasta el 15%. Y se dan principalmente en la región supriparacelar, dado que ahí pues tenemos el polígono de Willis y hay una gran cantidad de vasos que normalmente estas, estos lesiones tumorales suelen infiltrar pues o englobar. ¿Cierto? Como decía el profesor Nacho, lo que tenemos que hacer es inicialmente hacer un clipaje proximal y distal del sitio donde hicimos, donde se hizo la lesión vascular, ¿sí? Para poder tener un control del sangrado y poder en lo posible hacer un reparo primario del vaso como tal. Hay que tener en cuenta que esto, digamos, teóricamente suena sencillo, pero no es tan fácil. No es tan fácil por una razón y es que cuando tenemos lesiones tan proximales, es decir, en carótida, en M1, en A1, ¿cierto? El tiempo de clipaje proximal no debe ser superior a 5 minutos por el riesgo de que el paciente haga un infarto por el clipaje. Ahora, lo que dice la literatura es que si vamos a hacerlo, debemos hacer un clipaje temporal máximo de 5 minutos y si nos pasamos de esos 5 minutos tenemos que hacer un descanso, es decir, nuevamente retirar el clip proximal por lo menos 2 minutos, ¿cierto? Y eso es una situación que es desesperante porque a veces pedimos, da la ruptura, resulta que en el quirófano no están ni los clips ni las suturas que necesitamos y pues mientras esperamos a que nos lleguen las cosas, pues ponemos un cotón, un aspirador o dos aspiradores y el paciente va perdiendo bulenia. Y es una situación desesperante porque sabemos que el paciente se nos está desangrando y no podemos hacer nada. Llega el clip y muchas veces logramos clipar, paramos el sangrado, intentamos suturar y como no es una situación que como neurociruano nos enfrentemos tan frecuentemente, digamos que poder suturar un vaso tan pequeño requiere una curva de entrenamiento que cuando uno hace los cursos en modelos, en biomodelos, lo que se dice es que uno debe tener una curva, un entrenamiento por lo menos cada 6 meses y pues muchos de nosotros no hacemos ese tipo de entrenamientos. Entonces resulta muy engorroso a la hora de hacer un reparo primario del vaso. Pero como dice el profesor Nacho, pues lo ideal es tratar de preservar lo que más podamos en la estructura vascular, pero siempre teniendo en cuenta que estamos contra el tiempo. La sutura ideal cuando estamos con una lesión de carótida o una lesión de A1M1 es una sutura 7 ceros. De 6 ceros para abajo ya normalmente es muy grande. De pronto si tenemos una de carótida puede que nos sirva una 6 ceros, pero para en este caso específico, el caso clínico, una A1M1, pues se prefiere una sutura 7 ceros. Si tenemos una lesión por encima de M2, de M2 para arriba o de A2, pues ya la sutura va siendo 9 ceros, 10 ceros. De siguiente, si vamos a una cirugía vascular, pues por lo menos tener en quirófano los clips y las suturas de este calibre, que ningún instrumentador las va a pasar si uno no se las pide. También hay que tener en cuenta que hay que tener una buena comunicación con el anestesiólogo y cuando pasa eso, inmediatamente hay que avisarle al anestesiólogo para que ellos hagan algunas medidas que nos pueden servir, como aumentar la FIO2 y todo encaminado a conservar lo que más podamos tejido cerebral sano. Aumentar la FIO2, de pronto inducir algo de hipotermia moderada, es decir, bajarle un poco al calentador, y que ellos hagan una inducción con barbitúricos, pues manejen una anestesia neuroprotectora. ¿Qué no hacer y qué evitar? Evitar la hipotensión y la hipovolemia, ¿cierto? Si bien podríamos tener la tentación de decirle al anestesiólogo que le baje un poquito la presión para poder nosotros reparar el vaso o tener mayor visibilidad del sangrado, no es una buena idea porque esta acción contribuye a que el paciente haga un daño isquémico posoperatorio con mayor probabilidad. Muy bien, otra de las situaciones que también es muy estresante es la ruptura neuromática intraoperatoria. La incidencia de esto es relativamente también, pues más o menos, más o menos baja, aunque el 35% es importante. La mortalidad y la discapacidad de estos pacientes oscilan entre un 18 y 31%. Y si bien esto es sobre cirugía abierta, la cirugía endovascular tiene una menor tasa de ruptura, pero cuando a los endovasculares, digamos, les pasa esto, pues tienen mayor número de complicaciones porque no es un procedimiento abierto y tienen tasas de mortalidad mayor del 60%. ¿De qué depende el manejo en la cirugía abierta? Depende en qué fase de la cirugía a uno se le rompa el aneurisma, ¿cierto? O sea, la fase de disección como tal. Depende de la localización del aneurisma, pues hay aneurismas que son más difíciles, como por ejemplo el aneurisma de comunicante anterior o aneurismas de la circulación posterior que uno vaya a clipar por una vía abierta, ¿cierto? Y también depende mucho de la configuración del aneurisma, si está aterosclerótico o no, si está calcificado o no, etc. Muy bien, cuando tenemos una ruptura durante la exposición, es decir, cuando tenemos una ruptura cuando estamos haciendo la craniotomía, cuando estamos fresando la alasfenoidal, cuando estamos apenas abriendo la dura madre, ¿sí? Esta situación representa menos del 10% de las rupturas intraoperatorias y afortunadamente es poco frecuente. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque usted todavía está muy lejos de poder identificar los vasos que se relacionan con el aneurisma y de poder hacer un control adecuado. O sea, usted todavía, o sea, mejor dicho, usted está embalado porque usted todavía no ha llegado siquiera al aneurisma. Es una situación catastrófica porque, como les digo, usted todavía está empezando a trabajar y no va a poder tener un control vascular adecuado. La principal causa de la ruptura son variaciones de la presión arterial durante el manejo anestésico y esto es más frecuente en aquellos pacientes que tuvieron una morreja subaracnoidea, usted lo va a operar y el paciente tiene un resangrado. Otras causas de rupturas aneurismáticas, y esto sí es en general, puede ser también en pacientes con aneurismas no rotos, es el fresado agresivo del alas fenoidal. Digamos que uno cuando hace la bordada arterional y va a fresar el alas fenoidal para tener una mejor entrada al valle silviano, pues debe fresarlo de forma, digamos, delicada, ¿cierto? Si uno se le va la fresa o es muy brusco, puede inducir aquí un aneurisma, inclusive no roto, se rompa. Entonces, a eso hay que hacerlo pues con cuidado, bien hecho, pero con cuidado. También se ha visto que en pacientes en donde se le hace un drenaje rápido, el índice sobre los raquidos y más en aquellos que ya han tenido hemorrea subaracnoidea, hacer un drenaje muy rápido en las cisternas hace también que de pronto haya un resangrado en ese momento. Lo otro es que a veces cuando tenemos aneurismas de comunicante posterior o a veces inclusive de cerebro al media, cuando hacemos una retracción muy fuerte del lóbulo temporal, ponemos un brazo de Leila y la artista es muy fuerte, el domo está contra el lóbulo y eso hace que se rompa el aneurisma. Entonces, también tener mucho cuidado con los separadores de Leila y también cómo hacemos la tracción de esos lóbulos. ¿Qué hacer en ese momento? Es decir, ¿qué hacer cuando se nos presenta una ruptura durante la exposición? Lo primero es hablar con el anestesiólogo para que ellos hagan una neuroprotección anestésica con propósito de barbitúricos. A veces, y digo a veces porque eso también podría tener consecuencias en términos de viabilidad cerebral o de infarto posoperatorio, y es el uso de adenosina y protección transitoria. ¿Sí? ¿Eso para qué ayuda? Digamos, para darle un poquito más de tiempo para que se forme un coágulo mientras usted llega al sitio del aneurisma. Pero eso es una medida que es controversial. A veces uno pudiese, si está muy desesperado y está muy lejos, de poder llegar al aneurisma, pues hablar con el anestesiólogo y ponerlo sobre la mesa, pero puede tener consecuencias en términos de isquemia cerebral. Y lo más importante, y esto es un mensaje que voy a dar durante toda la charla, no se desespere, conserva la calma, pero haga la cirugía con sus vidas. ¿Sí? Si usted se desespera, usted se bloquea, y al final no termina haciendo nada o termina haciendo más daños. Muy bien, otra de las fases en donde puede haber una ruptura aneurismática es durante la disección a la aneurisma vascular. Es más frecuente que se dé esto por la manipulación de los vasos. La principal causa de las rupturas a este nivel es no tener clara una anatomía 3D del domo, es decir, y de la configuración del aneurisma como tal y de las arterias relacionadas con estas. Porque a veces uno lo que hace es que empieza a disecar los vasos que están alrededor del domo del cuello del aneurisma, ¿cierto? Y el resultado pasa que de pronto el aneurisma está muy pegado o el domo está muy pegado a uno de esos vasos que pasan por ahí cerca y pues separándolo da la ruptura del domo aneurismático. Por eso es importante cuando estamos haciendo la disección vascular primero hacer una disección proximal de carótida por si pasa esto, pues poder hacer un clipaje temporal. Entonces el manejo consiste principalmente en hacer el clipaje proximal, terminarla de disecar la aneurisma y cliparla, ¿sí? También en este caso si no se logra hacer un clipaje temporal porque de pronto usted cuando se le rompió el domo usted no ha podido disecar la carótida o no ha podido disecar por ejemplo una M1 en el caso de que sea una aneurisma de 0 horas media usted puede también acudir al diseciólogo y decirle que le ponga adenosina para disminuir la frecuencia cardíaca y con eso disminuir el sangrado como tal y usted puede hacer una disección más rápida, ¿sí? Si definitivamente pues usted está muy embalado pues ponga unos cotones sobre el vaso eso también le ayuda a controlar el sangrado y digamos que hay una situación en la que si usted está muy desesperado porque sigue sangrando, no logra identificar carótida o un vaso más proximal pero usted ve que usted logra identificar el domo y logra identificar el foco del sangrado lo que dicen es que usted puede hacer un clipaje temporal a ciegas de los vasos que están alrededor del aneurisma tratando en esa medida de de digamos parar el sangrado mientras usted logra disecar la carótida, ¿cierto? o el vaso proximal eso tiene un problema y es que muchas veces en esa maniobra podemos desgarrar mucho más el domo o inclusive el cuello del aneurisma y estar más embalados entonces es una medida que puede que usted en algún momento se le dé y usted vea la oportunidad y lo haga pero piense bien que si lo hace de entrada y lo hace de afán eso puede ser peor que la solución como tal y lo más importante vuelvo y lo digo es no entre en pánico conserve la calma porque un neurocirujano que está en pánico pone en pánico a todo el equipo quirúrgico y eso ha demostrado que es contraproducente para el paciente hay una otra situación, ¿cierto? donde hay una ruptura de clipaje cuando ya estamos preparando el aneurisma para poder cliparlo digamos que esa situación es menos estresante porque usted ya tiene todas las estructuras tanto distales como proximales disecadas y pues es simplemente poner un botón y clip y hacer el clipaje proximal y hay una situación también en la cual se puede dar la ruptura y es cuando estamos poniendo el clip cuando estamos poniendo el clip por ejemplo y el clip es muy corto para el cuello del aneurisma usted puede hacer sobrecargar el flujo del aneurisma y como vemos aquí en la imagen hacer que se rompa se rompa en un punto del aneurisma como tal pues en ese caso le tocaría poner otro clip o cambiar el clip por uno más largo ¿sí? o también a veces pasa que poniendo el clip y a veces también es frecuente que cuando se va a clipar usted llega, pone un clip ve que no le sirve lo cambia prueba otro y en ese en esas maniobras de estar cambiando el clip puede pasar que usted desgarre el cuello del aneurisma ¿sí? una de las posibles soluciones que podemos tener es un pedacito de cotón y ponerlo poner un clip sobre el cotón como tal y eso le da una base más amplia de presión sobre el cuello del aneurisma y así digamos hacer un clipaje más efectivo porque a veces desgarramos el cuello y el solo clip no nos logra cerrar ese ese desgarro del cuello que tenemos entonces poniendo un cotón un pedacito de cotón debajo del clip podríamos resolver esa situación hay algunos predictores que le pueden decir a uno de que ese paciente que yo voy a operar con aneurisma va a tener un alto riesgo de que se rompa durante la disección vascular esto fue un estudio del 2021 un estudio retrospectivo de 147 de 147 pacientes donde todos se llevaron a clipaje y ellos que vieron y es que hay tres factores que son independientes tres factores estadísticamente independientes que son predictores de que el de que la aneurisma se le puede romper sea roto o no roto uno que el paciente sea mayor de 65 años pacientes ancianos si bien tienen un cerebro que es digamos más atrófico y que en términos generales es más fácil de disecar el bache a veces esos pacientes con sus aneurismas pueden tener mayor probabilidad de que esto se le rompa durante la cirugía lo otro es que cuando hay aneurismas mayores de 7 milímetros esos aneurismas entre más grandes pues va a haber mayor probabilidad de que la aneurisma se le rompa durante la manipulación y lo otro es que tenga un domo irregular ¿sí? o que tenga blefes en esos casos pues usted va a entrar más preparado ¿cierto? va a ser más cuidadoso y va a tener la precaución de hacer una disección de las estructuras proximales porque en esos casos en esos tres casos pues usted tiene y está demostrado que tiene una mayor probabilidad de que pronto el aneurisma se le rompa ¿sí? además de eso no solamente tiene mayores de intraoperatorias sino que tienen mayores que tengan aneurisma remanente o que haga una insquemia posoperatoria muy bien otra de las situaciones en las cuales pudiésemos tener una situación muy estresante es cuando nos enfrentamos a una malformación y durante la cirugía pues nos enfrentamos a una ruptura de la malformación o a un sangrado que es de difícil control entonces los sangrados de las malformaciones pueden ser de origen venoso o arterial ¿sí? todo está ahí pues como enredado y el sangrado puede ser tan temprano como cuando usted se hace desde que usted se hace una la craniotomía si usted tiene una vena muy prominente y una vena que está muy pegada a la dura madre y las vibraciones del craniotomo pudiesen romper la vena o cuando usted inclusive está haciendo la apertura de la dura madre de la malformación a veces esas venas de drenaje son muy grandes son muy pegadas a la dura madre y usted levantando la dura madre le rompe la vena lo otro también es que cuando a veces cuando estamos haciendo la disección del nido podemos coagular accidentalmente una de estas venas de drenaje y el problema de estas venas es que cuando usted las liga o las quema sin haber desvascularizado la malformación usted va a tener una digamos un cambio de flujo y no va a tener cómo hacer un retorno de esa circulación arterial que llega a la malformación y eso va a hacer que le empiece a sangrar más la malformación como tal lo otro es que usted puede también tener un sangrado arterial si digamos durante la disección de la malformación a veces hay nutricias arteriales que están debajo de las grandes venas y usted tratando de no molestar la vena mucho pues usted se embala empieza un sangrado ahí arterial 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 y usted es de difícil control y lo otro es que a veces cuando estamos haciendo la desvascularización del nido malformativo empezamos a coagular las lesiones los vasos arteriales y si lo hacemos muy cerca del nido a veces lo que hacemos con el bipolar es crear un boquete más grande porque muchas veces lo que hacemos es que el paciente sangra 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 coagulamos 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 va haciendo la lesión un poco más grande y eso hace que el sangrado sea persistente entonces es una situación muy estresante porque usted le da coagulación pero el paciente sigue sangrando y sigue sangrando y sigue sangrando y en algún momento puede que usted tenga la sensación de que no sabe qué hacer como recomendación para cuando usted tenga un sangrado venoso si es de estas venas grandes de drenaje y usted todavía no ha hecho la desvascularización arterial de la malformación trate de hacer trate de hacer una hemostasia con elementos hemostáticos como si utilice el foano y un cotón que con seguridad eso le va a disminuir o le va a parar el sangrado en ese momento y va a evitar que se cambie la dinámica de flujo de la malformación y evitar que más le sangre más cuando se tiene un sangrado arterial y lo que les decía que usted coagula y coagula y coagula y el hueco se le va haciendo más grande como vemos en esta imagen lo que se recomienda es que usted haga una disección un poco más lateral del paréquima del paréquima cerebral de donde viene el vaso dice aquí un poquito más el vaso y más bien póngale un ligaclip o un clip a ese vaso sangrante y es más fácil digamos de parar el sangrado como tal pero lo más importante lo más importante en las malformaciones es que usted planee bien la cirugía y que usted sea ordenado a la hora de hacer una buena desvascularización de la malformación y una buena recesión de la misma cuidando siempre los elementos venosos que son los últimos que se deben de ligar o de tabular al final de la cirugía y ante todo lo más importante siempre mantenga la calma muy bien dentro de las complicaciones posoperatorias hay una complicación que no es tan frecuente pero pasa y es el desarrollo de pseudoanurismas esta situación se da principalmente en tres escenarios una es cuando estamos haciendo cirugías de la unión cranocervical tumores a ese nivel puede ser un neurofibroma puede ser un meningioma del agujero magno que hacemos una disección de la arteria vertebral lo estamos con la arteria vertebral ahí muy cerca trabajándole y a veces en esa manipulación pueden haber desgarros de la arteria o pueden haber lesiones de la arteria inadvertidas y el paciente se arranca un pseudoanurisma posteriormente después del acto quirúrgico también pacientes con lesiones celares y paracelares que envuelven las estructuras vasculares muchas veces puede pasar que uno entre tanta manipulación digamos que la cera o debilita la capa la capa de la arteria o también pueden haber sangrados que usted con un quemón resuelve y usted dice no pasó nada pero este tipo de situaciones pueden llevar a desarrollar los aneurismas y también yo no lo creer no lo pensaría pero las tres ventrículos también es endoscópica si bien la situación es poco frecuente cuando usted hace la fenestración del piso del tercer ventrículo a veces inflando el balón o metiendo el fogart y hasta allá uno muchas veces no tiene una visualización muy completa de lo que de las estructuras que están debajo del piso del tercer ventrículo y usted puede digamos lesionar el tope de la vacilar y desarrollar un sabonurisma a este nivel como ejemplos tenemos este caso un paciente con una envaginación vacilar cierto se lleva una descompresión aquí suboccipital y en el C1 y al paciente se le puso unos tornillos C1 C2 resulta que cuando se le puso uno de los tornillos de C1 si el paciente tuvo como un sangradito se puso el sudan y con eso mejoró pero posteriormente le hicieron una arteriografía y había desarrollado un sabonurisma en la porción B3 de la vertebral en este caso se solucionó con un estén y ese es otro caso un paciente con un melulastoma que hizo una idiocefalia se llevó una tercer ventrículo endoscópica durante la tercer ventrículo endoscópica el paciente se le lesionó el tope de la vacilar y hizo un sangrado dentro de la ventriculada se le puso una agresión externa y se le hizo una arteriografía de control que mostró un sabonurisma del tope de la vacilar el cual se resolvió con coides muy bien y el otro escenario en donde que es otra de las complicaciones digamos que es la más desafortunada parte de la muerte ¿cierto? de las complicaciones vasculares es la isquemia posoperatoria que puede ser hemisférica que puede ser supratentorial o infratentorial dentro de las lesiones que dan acebis quémico hemisférico sean carotidias o de cerebral media ¿cierto? tener en cuenta que estos pacientes pues tienen un lapso máximo de 40 horas en donde la caritomía es compresiva se ha visto que realmente es útil y lo otro es que tener en cuenta también la edad de los pacientes teniendo en cuenta que pacientes mayores de 60 años pues tendrían digamos un ranking modificado digamos un poco más bajo o peor que los pacientes más jóvenes a tener eso en consideración cuando vayamos a hacer la caritomía descompresiva y los pacientes con que tenemos una CVF posterior porque hay una lesión de la circulación posterior tener en cuenta que si lo vamos a llevar a derivación pues hacerla con una descongresión suboccipital acompañada para evitar la reacción ascendente muy bien con eso entonces termino la revisión del tema de hoy vamos a ver cuál fue el desenlace del caso clínico en esa situación cuando se presentó la ruptura lo primero que hicimos fue pedirle a la instrumentadora que trajera los clips ¿sí? y que trajera una sutura 6-0 un problema vascular 6-0 mientras eso se puso un cotón en la lesión se trató de mejorar el sangrado pues para disminuir el sangrado un poco trajeron los clips se logró clipar la carótida y la porción distal de A1 y cuando se fue a pasar el punto sobre el desgarro nos dimos cuenta que la sutura muy grande demasiado grande para suturar ese vaso entonces pedimos 9-0 resulta y pasa que mientras traían la sutura la instrumentadora sacaba la sutura la preparaba ya iban 4 minutos de clipaje de carótida ¿sí? se intentó hacer la rafia pero como la lesión o el desgarro estaba por debajo de la visión del cirujano fue muy difícil pues como lograr hacer el reparo primario del vaso dada la situación y que ya llevamos casi 5 minutos de clipaje temporal de la carótida y dado que cuando quitábamos el clipaje distal de A1 había sangrado del otro pues había retorno de flujo decidimos clipar esa porción de A1 y aquí vemos el tag posoperatorio eso es un tag 72 horas después de la cirugía y vemos que afortunadamente el paciente no tuvo ninguna lesión isquémica y le hicimos una arteriografía aquí ven el clip ¿sí? y miren como la cerebral anterior del otro lado llena por la A1 izquierda afortunadamente tenía un buen polígono tenía una buena comunicante anterior y eso permitió pues que tuviera un buen flujo del otro lado y evitar así el infarto digamos que esto fue una medida pues que tomamos intraoperatoria pero esta misma medida en otro escenario pudiese haber desencadenado un infarto de la cerebra anterior de ese lado ¿cierto? estuvimos en cierta medida de buenas que el paciente pues salió indemne de esa situación como conclusiones tenemos entonces que siempre siempre hay que estar preparado para los accidentes vasculares más si nos vamos a enfrentar a una cirugía de un tumor de base de cráneo ¿cierto? siempre por lo menos no que los pasen pero que existen cerca o en el quilógano los clips y las vasculares de 7,8 y 9,0 ¿sí? y siempre prepare su cirugía porque una buena planeación disminuye la probabilidad de que usted tenga este tipo de accidentes y ante todo y como mayor conclusión de este seminario siempre mantenga la calma ante una de estas complicaciones tan catastróficas muchas gracias eso era lo que les tenía para hoy muchas gracias muy interesante la resolución del caso muy buena eso demuestra que a los buenos cirujanos nos acompaña la suerte esa suerte siempre está presente porque muchas veces esa pequeña ligadura termina en una tragedia entonces me alegro mucho por ese caso lo más importante pues ya Pacho tiene mucha más experiencia que yo pero lo más importante con los aneurismas Joan es tener un buen análisis de la arteriografía antes del procedimiento sí señor eso quiere decir que yo conozca perfectamente la anatomía tridimensional de la lesión para saber dónde voy a encontrar el cuello y el domo y el domo sí señor y estar siempre como muy bien ubicado porque si uno no mira bien la arteriografía y rota un poquito más la cabeza ahí es cuando se lleva las sorpresas entonces lo que yo siempre he hecho con una neurisma así usted esté conversando y digamos molestando en cirugía es en el interior del cerebro uno decir si en este momento se me rompe la neurisma yo que tengo que hacer para que no lo coja de sorpresa eso para mí ha sido fundamental en el tratamiento de los aneurismas porque siempre voy un paso adelante con respecto al tripaje temporal siempre he usado tres minutos de tripaje y tres minutos de apertura y lo que tú dices es fundamental controlar mantener la calma pero a veces a veces no puede estar uno muy calmado porque la gente del quirófano se relaja entonces yo creo que a veces cuando uno es un cirujano calmado y de un momento a otro se ofusca es importante para que todo el mundo se despierte porque en estos momentos críticos si usted está muy calmado el aspirador se llena la niña que tiene que cambiar el aspirador no corre no trae otro aspirador pues va a terminar en la muerte del paciente entonces aunque hay que tener calma hay que tener también templanza y muchas veces digamos uno mostrar un descontrol en el quirófano porque o si no la gente no va a funcionar bien con respecto a la ruptura cuando se rompe en el cuello pues bien lo dijiste hay un error del residente es que cuando está cerrando el clip la recomendación es cerrar el clip muy lentamente muy despacio pero si en ese momento hay sangrado la tendencia del residente es terminar de cerrar el aneurisma y esto es gravísimo porque entonces está aumentando el roto de la lesión entonces cuando se nos rompe el aneurisma poniendo el clip lo que hay que hacer es abrir el clip quitarlo poner un clip temporal proximal y hacer la técnica del cotón para que ese roto no se no se aumente y dejar un clip con un cotón no tengo nada más para decir si Pacho tiene algún comentario adelante ¿cuál es el dios? muy bien Johan bueno te quería complementar una cosa parece que en la preparación de la cirugía hay que tener varios factores en cuenta como dice Nacho la crisis de la arteriografía pero usted puede ubicar una arteriografía dentro del paciente entonces usted en palabras prácticas saber dónde va a entrar las ramas distales ¿cierto? dónde va a encontrar la rama proximal de la aneurisma para qué para qué lado va a encontrar para arriba para abajo para adelante para atrás y en relación a ese domo cómo va a encontrar las ramas porque en el momento que usted se le rompe lo más importante es que usted sepa dónde está el control proximal ¿cierto? si usted no sabe dónde está el control proximal pierde muchísimo tiempo entonces si usted tiene eso claro desde la disección va a ser mucho más fácil controlarlo lo otro lo otro en la preparación de la cirugía de neurisma es indispensable que usted instruya muy bien su instrumentadora y que déjale muy claro cómo van a hacer los pasos cuando vaya a clipar me va a pasar este clip en esta pinza y yo le voy a devolver la pinza y me va a montar este otro clip en caso de tener clipaje temporal entonces híselo antes y antes de usted proceder al clipaje temporal volver a a recalcarle cómo es porque si usted dice bueno va a clipar temporal le pasan el clip temporal usted lo pone le devuelve la pinza y ella no sabe qué hacer ¿cierto? pero ¿cuál clip pasó? ahí ahí ¿cierto? entonces usted ahí empieza a perder tiempo que es muy valioso para su paciente sí señor otra cosa que siempre hago es montar los dos cauchos de aspirar eso es indispensable ¿cierto? hay gente que no le gusta que eso es llamar la mala suerte no eso no es ningún llamar la mala suerte entonces usted está preparado y en un momento de una ruptura eso puede ser la salvación de su paciente ¿sí? mucho mejor cuando no tiene un buen ayudante ¿sí? porque a veces el flujo de sangre por la ruptura es tan grande que usted no le permite ver absolutamente nada entonces si usted no ve cómo va a ser el control proximal entonces ese dato es muy importante gracias profe el otro la otra cosa usted tiene que decirle a la instrumentadora porque eso me pasó en estos días y aunque yo siempre lo digo aún así pasa es que hay una pinza de miniclip y hay una pinza de clip estándar nunca montaré el clip estándar en la pinza de miniclip y a pesar que siempre lo digo no lo dije y justo la cirugía yo ya le he repetido a la instrumentadora varias veces sobre todo en instituciones donde la instrumentadora de neuro cambia y no le toca a uno sino por ahí cada año el mismo y me monto el clip estándar en una pinza de miniclip entonces Oscar pero por qué no sale no 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 espérate no jales esa pinza no jales abrilo bien sacalo preciso cierto gracias a Dios no se rompió pero el clip estándar estaba montado en la pinza de miniclip nunca va a salir cierto nunca va a salir él entra pero a la hora él entra forzado pero a la hora de usted abrir la pinza nunca le va a salir entonces esos detalles que parecen insignificantes son muy importantes evitar esas complicaciones lo mejor es que uno nunca le pase cierto cómo no minimiza uno el riesgo de que le pase teniendo en cuenta todos esos factores de riesgo y tratando de corregirlos eh prematilamente antes de sí eso es bueno no pues muchas gracias a todos el doctor Oscar Sorro levantó la mano adelante profesor buenos días muchas gracias no es muy interesante la conferencia yo quería comentar que pues cuando hay cirugía vascular y cirugía de aneurismas pues realmente no somos ajenos a la terapia endovascular a pesar de que continuamos haciendo cirugía de aneurismas pues tenemos que reconocer que no hacemos el volumen de de otras épocas entonces lo que yo lo que yo insisto con los residentes es a diferencia de nosotros nosotros nuestro aprendizaje era de los profesores hoy en día la posibilidad de que ellos roten por fuera es muy alta la posibilidad de ver videos de youtube es muy alta pero en la cirugía de aneurisma y precisamente cuando se enseña en las técnicas de equipaje y todo eso yo soy supremamente conservador porque hay hay profesores que están haciendo cirugías de aneurisma por la ceja con técnica mínimamente invasiva y todo eso me parece muy bueno pero cuando se está en hospitales universitarios y se enseña este tipo de cirugía yo prefiero siempre las técnicas convencionales precisamente por esto porque si hay una una ruptura y si uno no está no tiene control proximal vascular y todo eso eso le puede costar la vida al paciente tips por ejemplo lo que yo hago es como casi la mayoría de neurocirujanos en Colombia trabajamos en varias instituciones yo tengo un set de pequeño de 5 o 6 cosas de micro instrumentos porque eso yo siento que es vital en la en la cirugía vascular ¿sí? hay instituciones que tienen muy buenos instrumentos y otras que son sobre todo a nivel estatal son caóticos y eso le puede costar la vida al paciente un mal disector unas malas microtijeras eso es bien importante la parte emocional del cirujano en cirugía vascular y hace cráneo es bien importante ¿no? entrar con 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 tranquilidad y con sin sin nada en la cabeza porque cuando uno está alterado hace más daño y se rompen más cosas desde el punto de vista vascular desde el punto de vista de cirugía de base de cráneo cuando o sea muchas de las cosas están en la literatura pero muchas cosas son el instinto de las cosas graves que me han pasado que han costado la vida del paciente recuerdo un paciente de una cirugía de hipófisis precisamente hace ya algunos años haciendo la transición entre el microscopio y la endoscopia tuvimos una ruptura que de la arteria carótida y desafortunadamente no no fue posible salvar al paciente entonces eso es porque cuando uno hace transiciones de técnicas de todo eso lo mejor es hacerse acompañar por gente con más experiencia porque esa transición que uno está cambiando de una técnica a otra la curva puede ser terriblemente nefasta para el paciente bueno eso serán mis comentarios gracias muchas gracias gracias doctor yo con respecto a lo que dijo Pacho yo también quiero recordar una cosa que es muy importante cuando las pinzas como tienen tantos años en todas las clínicas las pinzas de aneurismas tienen una latica que se abre y se cierra esa latica es mejor bloquearla porque muchas veces se queda trancado el clip entonces lo que yo le recomiendo al residente siempre es cuando coloque el clip suelte lo que tiene en la mano izquierda que generalmente es el aspirador y con las dos manos abra la pinza del clip para estar seguro de que el clip está desenganchado porque muchas veces pone el clip se pone muy feliz y saca la pinza y se viene con con la con el clip y muchas veces con el aneurisma entonces eso es importantísimo abrir la pinza de clip con las dos manos bueno la pinza de clip la pinza de clip ¡Viva la Universidad! Gritemos todos con gran emoción. ¡Viva la Universidad! Cantemos con gran vergonza. Madre, que de tus semillas sabias no me siempre das. Al pródigo, amado Hijo, muchas para cultivar. Y nosotros decantamos, fuente de gran al amor. Nuestras goces del espacio, llenan hoy el mundo. Cantaremos entusiasmas a nuestra universidad. Alma, madre de la raza, inviten su fe en unidad. ¡Viva la Universidad! Gritemos todos con gran emoción. ¡Viva la Universidad! Cantemos con gran vergonza. Amén. 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 Gracias.